Hictor, estás hermoso. ¿Algún amigo o amiga te estás llamando? Sí, Colorado Lester de Tandillo. Bueno, bueno. Te mandamos un saludo. Hace años que nos saludamos al Colorado Lester. Es verdad. Años y años. Pero te quiero decir algo, Mirta, al respecto del Puerta de Hierro, que tiene que ver con José, con tu hermano. A ver. Él tuvo un gesto conmigo tan extraordinario. Yo había presentado la película para el Festival de Mar del Plata. Entonces, él vio la película y me llamó. Entonces, él me dice, ¿sabes, señor Laplace? Que yo no concuerdo con esas ideas, pero le quiero decir algo. La película es una película que está muy bien. Y yo esa película la voy a poner en el Festival de Mar del Plata. Señor. Yo te puedo decir la emoción que me dio. Porque fue un gesto, de esos gestos que tienen que ver con romper con la grieta. Él no tenía ninguna obligación conmigo. Y la película fue y anduvo muy bien. Y te lo quería decir porque ese era José, ¿no? Ese era José. Bravo. Ese era José. Te agradezco mucho. Eso es que el próximo fin de semana... Lindo, José. Era un hombre tan querido. Total. Estábamos hablando muy... Tan querido. Ya, que es todo un señor, además. Muchas gracias por el recuerdo. Muy respetado y querido. Y por cerrar la grieta. Sí, señor. No, porque es extraordinario lo que hace él. Muy bien, Julieta. Muy bien. Y lo que hace él es extraordinario. Él es un gestor de basta de grieta. Claro. Un gran... En el año 2013. Sí. Van a hacer un homenaje el fin de semana que viene. Se inaugura el Festival de Cine. Igual. Yo no puedo, no puedo porque es el sábado a la noche. Y me sugirieron que grabara, pero a mí me salen pésimos los grabados. ¿Ahí? Sí, no sé, como que me intimidan. ¿Te gusta más? ¿Sabes qué? Pienso que si me equivoco podemos retomar, podemos empezar. Entonces, no sirvo para eso. Me gusta la televisión en vivo. Y le van a hacer un homenaje y le van a dar el premio a Martínez Suárez, José Martínez. Y claro. Así que van a ir mi sobrina, María Fernanda Martínez Suárez, y una de las hijas de ellas también. Así que bueno. Un hombre tan sabio en el cine. Además era un señor, todo un señor. No, no. Hicieron un documental ahora. Sí, sí, dos chicas. ¿Cómo se llama? Estoy Hecho de Cine. Ah, sí. ¿Lo has visto? No, el libro se llama Estoy Hecho de Cine. Sí, lo he visto, sí. ¿Pero el documental se llama igual? No, no se llama igual. Pero averíguenme, chicas, cómo se llama. Sí, me gustaría verlo. Ahí están buscando, ahí están buscando.